Amigos televidentes, nos encontramos en esta oportunidad aquí en el Club de Leones, donde el Colegio Dominicano de Periodistas lleva a cabo su acostumbrada fiesta con motivo de la Navidad. Vamos a observar aquí parte de las y dos periodistas que se encuentran aquí, Luis Manuel Medina, ese gran personaje de San Pedro de Macorís, y otras figuras que se encuentran aquí, en este ambiente. Son parte. Es una agrupación que está organizando esta actividad. ¡Chequea! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!